¡Suscríbete al canal! Vamos a ver lo que pasa. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. Bueno, tener en tu equipo un jugador como este que busca la asociación de cualquier compañero es un espectáculo. ¡Suscríbete al canal! Acá les presentamos la formación de los locales. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Se viene el arranque de la primera corte! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Le regalaron la banda y corre con tranquilidad! Pérez. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí le entrega de nuevo. Corta bien esa pelota. ¡Harlem Barrera! ¡Pase bastante peligroso! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡No puede cruzar! No era momento para la elegancia, solo para alejar el peligro. Controla la pelota y sigue. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Balón al poste lejano! ¡No! 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 El córner que llega al área. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Ojo, Cristo! ¡Ahí está el resultado de esperar por el error del contrario! ¡Lo aprovecharon muy bien! ¡Fantástico contragolpe! ¡Fantástico contragolpe! ¡Fantástico contragolpe! Una jugada que no pudo obtener mejor premio. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Formidable cabizazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared porque lo defensa por ningún lado. La verdad que no han inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. ¡Qué responsable este muchacho! ¡Cómo entró! Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área. Era muy peligroso. Tirará el centro. Henry Rojas. ¡Gol! ¡Si puede ser! ¡Lo va a empatar ahora! ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empecquiri! Este recién empieza. Y cómo terminará la película. Pedazo de gol de Teo Gutiérrez, Mario Lissos, que siempre dejan su sello en el partido. Es un jugador muy técnico y muy pícaro dentro del área. Y la pizarra por ahora, 1-1. 1-1. Sergio Mosquera. Harlan Barrera. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! El Atlético Nacional. Hasta de temprano tenía que llegar el gol. Estaba muy cerquita. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. ¡Qué poquito dura lo bueno! Veamos otra vez ese gol. El partido por ahora, 2-1. Han regalado la posesión. ¡Harlan Barrera! Una pelota regalada. ¡Esto puede terminar en gol! Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ojo con este pase! Y ahora... Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Rivas. ¡Ahí se viene, la va a tener! ¡Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Y está para el empate! ¡Y está! ¡No! Y ahora el triunfo. Vamos a dejar el... Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera. Dejó a los defensores pintaditos. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y está todo listo para que se realice el cambio. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Aquí puede haber peligro. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. ¡Se ve el zapatazo! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Del disparo! ¡La que se acaba de perder! Fernando, coméntalo vos, porque yo no tengo palabras para esto. Atinto con el pase, bueno. ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Ahí van las pelotas en el área! Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Vamos! Hay que pedirle la receta de su juego a Teo Gutiérrez para tratar de replicarla, porque este es el buen fútbol. Está claro que tanto va el cántaro de la fuente y que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Bueno muchachos, dos a dos el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Danovis Vanguero abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Teo Gutiérrez. Esta jugada podría terminar en gol. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Harlan Barrera. Frustrado baja el delantero para recuperar la pelota. Al menos intentarlo. Hay varias maneras de jugar en el fútbol. Pero este equipo solo quiere defender. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Pérez. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo. Ahí se abre paso. ¿Qué hace? Ahí está. ¡Bien! Es que ni ellos se lo cree Mario. Este gol lo se está poniendo en ventaja. Nunca hay que pensar que los pequeños no le pueden ganar a los grandes. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Le queda todavía media hora el compromiso. Gerson Candelo. Pácil recuperación del balón. Y después de la entrada, la pelota lateral. Oportuna intervención levantando el balón. ¡Va el disparo! ¡Buen cruce! Lejos se va la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rivas. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Hace bien. Ahí queda la bocha. Corta bien esa pelota. Cubre bien esa pelota. ¡Puede hacerlo! Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. ¡Ojo! Se enredaron los del fondo. Salvador entrado para quedarse con ella. ¡Ojo! ¿Será que se viene el gol ahora? Valor interceptado en el completado de la jugada. Momento de dramatismo en el partido. Y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí. Lo está buscando. Y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. ¡Gran cinco! Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Viene el portero, pero sigue. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Gerson Candelo. ¡Harlan Barrera! Dorlan Pavón. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ahora se va a producir la sustitución. El árbitro central adiciona dos minutos más. Llega cortando bien y recupera. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Es todo, Mario. Ha sido una eliminatoria memorable. Nunca pensé que se pudiera poner tan parejito. Había una diferencia abismal de fuerzas. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.